Siempre me pegaba desde el principio, desde que nosotros nos hemos conocido. Sí, siempre me era agresivo, me insultaba. Mi cabeza. Y mi mano también, señorita. Y también mi espalda, señorita. Bueno, el caso de Alexandra Quispe es tremendo desde el Cusco, porque ella está mostrando las evidencias de cómo ha terminado herida tremendamente, pero la pesadilla no acaba porque las amenazas continúan. Sí, y en realidad nos lleva al caso que justo ayer comentábamos sobre una madre familia de 26 años, Quintenavien, un mes antes había colgado en las redes sociales, como también lo hace ella, Alexandra. Y ella ayer decía, no, tengo miedo que me maten. ¿Y cuál fue la consecuencia? No puede pasar lo mismo otra vez. Exactamente. Tiene que quedar un precedente. Vamos a ir directamente hasta el Cusco para escuchar el testimonio, el pedido de auxilio que ella va a dar y obviamente el llamado a las autoridades. ¿No? Alexandra. Ahí la tenemos, Alexandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya te vemos. Toda la solidaridad para contigo. Es un momento complicadísimo. Hablemos concretamente de las amenazas que tú vienes recibiendo, por favor. Bienvenida. Hola, buenos días. Sí. Cuéntanos, por favor. ¿En qué vía llegan las amenazas? ¿Cómo esta persona, tu expareja, está comunicándose contigo o gente relacionada a él? ¿Cómo es esta situación? Son otras personas que me dicen que se puede mentir como ha entrado al penal y puede salir y me dijo por venganza, sí, me puede matar cuando regrese del penal. Como yo la había metido adentro, puede salir porque yo tengo una hija y yo tengo ese miedo que algo nos pase también. ¿Tu hijita es en común con él? ¿Con mi hija? ¿Él es el papá de tu hijita? Sí, el papá de mi hijita es. Alessandra, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, este sujeto quien te está amenazando a ti antes de ser encarcelado, él va a la cárcel, dices por una denuncia que tú has puesto. ¿Fue por la agresión que te ha hecho a ti o por otro caso? No, por la agresión que me ha hecho con el cuchillo. Más antes sí tenía peleas, siempre me humillaba, me pegaba, siempre. En esta vez sí, se fue con el cuchillo ya también a matarme. Solo eso me auxilló mi hija nomás. Ha sido una relación de agresividad siempre constante con él. La pequeña se encuentra contigo debido a que tú estás asustada por las amenazas que vienes recibiendo. ¿Cuál es la situación de ella? No, mi hijita está junto conmigo, no está saliendo nada, pero está junto conmigo. Sí, ese día sí ha visto lo que ha hecho su papá. ¿Qué edad tiene tu hija, Alessandra? Tiene, seis años tiene. ¿Y fue gracias a tu hijita de seis años que ella te logró salvar del momento que te estaban agrediendo? Sí, del momento que yo le, yo pedí a Osillo que llamaría inquilinos y vinieron mis, los inquilinos a salvarme. Si no, sí me mataba. Increíble, esto terminó en una tragedia. Y el trauma que le va a quedar a esa niña es tremendo también. Tú tienes una serie de lesiones que te pedimos, nos puedes detallar en qué momento y en qué partes también esta persona te ha atacado y que te ha salvado prácticamente de milagro, como lo estás refiriendo tú. Sí, tengo en mi cabeza y en mi mano y en mi espalda. Sí, unos cuantos sí me ha dado también un golpe también, pero... Alejandra, y este sujeto, bueno, estamos viendo los videos que tú nos has enviado y ahí es clarísimo la agresión física brutal que tú has sufrido. Y en realidad comprendemos desde acá tu temor, tu temor porque tu miedo es de que este sujeto cumpla las amenazas que te ha hecho. ¿Qué es lo que te ha dicho a ti? Que me dijo que me moriría y yo quisiera una garantía para la familia que yo tengo, mis hermanos, mi mamá y mi hija, sí. Porque, ¿qué? Como le daron nueve meses nomás y tal vez en nueve meses sale y, oye, pues va a venir a vengarse nomás ya. Y se trata además para las autoridades de una madre de familia que está aterrada, de una madre de familia que la está contando ahora en vivo y en directo gracias a su hija, porque su hija se metió, se puso como escudo humano, según lo que ella está narrando, ante ella y su agresor. Me gustaría que emplees este momento en vivo y en directo para que tú hagas el pedido, el llamado, menester a las autoridades y que les cuentes un poquito del drama que estás viviendo. Sí, sí, solo quisiera que me ayude nomás que él entre para toda la vida adentro, lo que me ha hecho, no es primera vez que me ha hecho él. No creo que salga, porque es en temor yo tengo que salga y que me busque, sí. Alessandra, ¿tú ya lo habías denunciado antes cuando te había atacado anteriormente? Sí, sí, le denuncié dos veces así y él solo me dijo que voy a cambiar, pero nunca más ha cambiado. No, eso. Seguía con esta actitud, sí. Sí, ¿y te habían dado a ti inicialmente garantías para tu vida por los ataques anteriores? Sí, sí me han dado, pero no, ahora como ahora no me han dado así. Ahora sí me están ayudando hasta el Ministerio de la Mujer, así. Ese es el problema, ¿no? Porque a pesar de las garantías que se le puede dar a la persona que teme por su vida, igual mira cómo se llegan a acercar y suceden esto como consecuencia. Y yo creo que además el llamado extensivo al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables para que le den el soporte psicológico también a la menor que ha estado viviendo, experimentando cuadros de violencia sistemáticos en su casa, agresiones en su casa y además ataques con un arma punzocortante. Muchísimas gracias a esta señora desde el Cusco que ha hecho un importante llamado Alexandra Quispe al Ministerio y a las autoridades competentes. ¡Gracias! Gracias.